Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Muchas máscaras, reglas sanitarias bien estrictas y poco distanciamiento social en el escenario son algunas de las características más relevantes durante los ensayos de la edición de 2020 de Premios Juventud. Estamos siendo muy estrictos con todo, afirmaron fuentes de la producción de Premios Juventud que se realizará este año en el Teatro Hard Rock Live del Hotel Semillon Hot Rod en la ciudad de Hollywood, situado a unos 20 kilómetros del norte de Miami, en Estados Unidos. Univision está gastando muchísimo dinero para asegurarse de que todos los participantes este año en Premios Juventud se mantengan sanos, agregaron al señalar que no solo hay normas muy claras sino coordinadores COVID que vigilan que todos los protocolos se cumplan. Por ejemplo, todos los que entran al área del teatro deben haberse realizado una prueba para detectar el COVID con resultados garantizados en 24 horas y costos cubiertos por Univision. También hay grupos de trabajo con áreas determinadas y se recomienda evitar la convivencia con gente de otros grupos. Además, la mayoría de quienes trabajan en la organización, producción y participan en los premios delante y detrás de las cámaras, tienen la opción de permanecer en el hotel. De hecho, se recomienda y cuentan con un equipo de protección que incluye mascarilla y gel antibacterial. Me he sentido muy segura, dijo AF una de las publicistas que fue al hotel acompañando a los artistas que representa. Grabaciones por adelantado. Ya nosotros grabamos nuestra parte. Contaron a AF los artistas venezolanos del dúo Mau y Ricky que presentarán en vivo su éxito papás. Los ensayos y las grabaciones de los números musicales se han venido realizando en persona con los artistas y bailarines con las caras cubiertas con mascarillas. Sin embargo, aún se desconoce si aquellos que acompañan a los cantantes ante las cámaras llevarán el cubrebocas en el número musical, ya que al menos en los ensayos se le ha visto bien cerca unos de otros. Algunos artistas participarán de forma remota, como Becky G y Ricky Martin. Ambos recibirán sus premios como agente de cambio desde sus casas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Otros participantes viven en Miami, como la colombiana Carol G y su prometido el puertorriqueño Anuel AA, los colombianos Camilo y Manuel Turizo, la dominicana Nati Natacha y los hermanos Montaner. Asimismo, Madvelis Castellanos, Amara la Negra, Yomari Goico, Sebastián Yatra, Yulisa Calderón, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Borja Voces, los ocho conductores de la noche que se dividirán en una antesala de una hora y la ceremonia viven en la ciudad. Asimismo, los ensayos de la conducción se han hecho con el guionista principal a la distancia a través de la plataforma de video Zoom. Otros artistas han viajado a la ciudad, como Greasy, Sebastián Yatra, que pasaban la cuarentena en su natal Colombia, Neto Bernal y Diana Paola, que llegaron desde México, y Cali y Dante, quienes viven en California, sin desfiles por la alfombra ni audiencia. El programa de antesala de una hora consistirá en entrevistas con los conductores y comentarios sobre los atuendos de los artistas. Según fuentes de la producción, durante la grabación de los números musicales se hicieron fotos con este fin. Otro de los grandes cambios que se evidenciará durante la transmisión por televisión es la ausencia de la entrega del premio durante el que generalmente cuatro o cinco personas lo pasan de mano en mano antes de entregarlo a los ganadores con su respectivo nombre grabado. Este año solo se le entregará a los que estén allí, pero después de limpiarlo muy bien, por lo que es posible que no se haga ante las cámaras. Tampoco habrá público presente, con excepción de los artistas que quieran estar en el teatro aplaudiendo a sus compañeros ganadores, pues lo único que será 100% en vivo será los anuncios de los ganadores y los parlamentos de los conductores. La entrega de la edición 2020 de Premios Juventud se llevará a cabo este jueves 13 de agosto a partir de las 7 de la noche. J Balvin con 12 nominaciones parte como gran favorito, le sigue Karol G con 9, Bad Bunny tiene 8, Anuel AA consiguió 7, Daddy Yankee junto con Manuel Turizo recibieron 5 nominaciones y Maluma y Sebastián Yatra acumularon apenas 4 nominaciones. Se prevé que la entrega de galardones de este año será algo largo ya que se premiará a los artistas en al menos 28 categorías.